hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola buenas tardes buenas noches de hecho bueno hoy es el día 2 el segundo día de mi de estar en ayunas es interesante pero hoy ha sido más difícil para mí que ayer yo no sé si si fue por la ilusión de haberlo empezado ayer pero no notaba que tenía hambre por la noche ayer pero hoy no sé he tenido momentos de como es como pánico de quiero comer algo quiero comer algo ahora estoy tomando té y infusiones hoy me he comprado una una infusión de manzanas y de frutas y lo que sea pero bueno ha sido ha sido un poco más difícil en mi opinión hoy dicen que mañana el tercer día ya no tienes esa ansiedad entonces espero que no pero estaba pensando pensándolo ayer pensando que que muy bien hecho sabes porque en mi vida y literalmente en mi vida he pasado un día sin comer nunca en la vida he pasado un día entero 24 horas sin comer vale esta es la primera vez en mi vida después de 53 años he experimentado lo que es estar en ayunas pero definitivamente bien ¿si? y hoy bueno es el día 2 y voy bien voy bien no tengo problemas de energía no tengo como mareos ni nada solamente de vez en cuando me entra un hambre y como tengo un poco de pánico tengo que tomar un té o o o o bueno he tomado me he tomado dos cafés hoy normalmente solamente tomo un té tomo digo un café pero bien bien estoy muy contento con con lo que está pasando simplemente ha sido un ha tenido unos momentos duros pero veía un TED talk el otro día sobre bueno un hombre que hablaba de la comodidad y decía que que la comodidad es nuestro enemigo cuando estamos cómodos y está estaba hablando de 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 nuestra vida trabajo estilo de vivir todo cuando estamos cómodos no aprendemos nada no aprendemos nada entonces para para desarrollar la vida tenemos que ponernos incómodos tenemos que ponernos en situaciones incómodas porque de de ese momento vienen muchas cosas positivas eh como eh aprendizaje experiencia y aprendemos mucho de de esos momentos de incomodidad estaba hablando de sabes yo hace muchos años tuve un momento de de perder todo en la vida y estaba bastante incómodo pero de allí brotaron cosas tan bonitas en mi vida entonces yo sé que hacer esto no es fácil y estoy bastante incómodo y muy bien y estoy muy al muy feliz de estar incómodo porque yo sé que voy a la experiencia va a hacer que sea más grande como persona y voy a voy a tener más experiencia entonces voy a seguir voy a tomar no sé cuántos test más hoy y mañana ya veremos si si estoy mejor o como como estoy mentalmente estoy muy bien mentalmente físicamente he hecho ejercicio hoy he hecho mis fondos y tengo una rueda para el estómago he hecho todo sin problemas no noto nada de cansancio nada no 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 me siento no me siento no me siento pero un poco de ansiedad sobre la comida sí pero bueno mañana es otro día como como se dice aquí en españa entonces ya veremos nos vemos mañana hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego